Pues leeré la siguiente noticia, dice Los juristas denuncian que la amnistía viola hasta siete artículos de la Constitución. Ahí tenemos, ayer, ya le adelantamos amigos, le voy a leer los artículos que viola. Directamente estamos hablando que viola el artículo 1, ya que todos estamos sujetos a la Constitución. El artículo 9.3, que habla del principio de legalidad. El artículo 14 lo destruye, que es el principio de igualdad. El artículo 62.1, que prohíbe los indultos generales. Majestad, que tiene usted prohibido los indultos generales según la Constitución. También viola el artículo 117, independencia exclusiva de poder judicial. También viola el artículo 139.1, los españoles tienen los mismos derechos ante la ley. El artículo 149.1, que habla de la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. La verdad, y bueno, estaban sacando ahí una sentencia que hemos hablado antes, es una sentencia, se la adelanto, es del 25 de noviembre de 1986, donde se hablaba abiertamente en esa sentencia, o la hablaba el Pascual Sala, la reivindicaba en una conferencia en el Colegio de Abogados, decía que según esa sentencia ya declaraba abiertamente anticonstitucional la amnistía y que no cabía dentro de la Constitución del 78. Lo decía la sentencia porque básicamente dice que afecta a la seguridad jurídica porque altera las reglas de sucesión de los ordenamientos jurídicos. Entonces, la pregunta del millón, si ya tenemos una sentencia que decía que la amnistía no cabía dentro de la Constitución, ya hemos hablado de lo de antes, que se está vulnerando abiertamente los procedimientos dentro del Congreso de Diputados. En este caso, si hay una sentencia, ¿cómo un pido puede meter la amnistía como buena cuando ya el mismo Tribunal Constitucional ha dicho que no cabe? Ya, pero eso sería una relectura, una doble lectura, ¿no? Es decir, a Pumpido parece que le da un poco todo bastante igual. La ley la han hecho con un preámbulo absolutamente impresionante de largo, lo han hecho mirando al milímetro todo lo que podían ver para que pueda pasar el Tribunal Constitucional, que lo va a pasar, aunque, por cierto, que el señor Juan Carlos Campo ha dicho que él, como no le permitan abstenerse, va a votar que no a la ley de amnistía. Y no las tiene todas consigo, porque puede haber juristas, o mejor, en este caso, vocales, progresistas, que, bueno, ante todo son profesionales, son magistrados, y pueden llegar a la conclusión de que, bueno, no podemos pasar por cualquier sitio. Entonces, yo, es la esperanza que podemos tener, que haya profesionales, como en este caso parece que el señor Juan Carlos Campo, que le ha dicho que lo suyo es abstenerse, porque en su día dijo que esta es una ley manifiestamente inconstitucional, y que ahora parece que Pumpido no quiere que se abstenga, porque, claro, puede ver, la mayoría del Tribunal Constitucional la puede ver en peligro, y, por tanto, lo que quiere es que esté allí y que vote. Y entonces ha dicho Campo, sí, vale, pero yo voy a votar que no, que no es constitucional, y ahí tiene un problema. Y porque, además, aquí hay dos cosas más. El señor Pumpido también se tendría que abstener, y luego la señora Laura Díaz, que es la que pusieron, que trabajaba con Bolaños, también se tendría que abstener, porque han sido partícipes en toda la redacción. Ahí perdería la ventaja, porque me parece que son 4 a 7. En este momento son 4 a 7, por desgracia, son 4 a 7. Gracias a la negociación del señor Casado. Sí, y que hay una plaza vacante que pertenecería, teóricamente, a los conservadores, pero que ellos no quieren renovar, que la están bloqueando. Claro que todo esto es un juego, parece como de niños, pero que es muy importante, porque nos estamos jugando aquí el Estado de Derecho en España. Y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo lo resuelven, pero evidentemente, claro, hay jurisprudencia de sobra para pensar que no es constitucional. Lo más importante, que es que vulnera el precepto constitucional de que los españoles son iguales ante la ley. Y por tanto, si usted, o a mí, o a cualquier ciudadano que nos esté en ese momento escuchando o viendo, le condenan, tiene que tener las mismas posibilidades de amnistía que cualquier otro. Por el hecho de que sea político y vote a favor de Sánchez, puede tener más derechos que nosotros, que no podemos votar a Sánchez. Porque esto es una prevaricación. Entonces, esto es lo más básico y lo más importante. Y eso es lo que se vulnera sobre todo. Ahora, bueno, como al final el que tiene que resolver es el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dice que es constitucional y aquí se ha acabado. Solo nos queda Europa. Esta es la cuestión. Solo nos queda Europa. Por tanto, el recorrido de Europa hay que hacerlo y hay que intentar que la tramitación de la ley sea cuanto más larga, mejor. Ya puede ser muy larga en el Congreso de los Diputados, porque se ve que los nacionalistas y los indepes van a plantear bastantes, porque están enfrentados ahí los de Junts con los de RC, van a plantear bastantes enmiendas. Pero por otra parte, tengo usted en acuerdo, se dice, el tema en el Senado, aquí está la polémica de si la admiten o no, es mejor que la admita. Y lo que hay que hacer es todo el procedimiento. Tengo usted en cuenta que algunos decretos ley han estado casi dos años en el Senado hasta que han sido convalidados. Es decir, dependiendo de cómo se organice y se organiza bien, se puede estirar muchísimo el procedimiento, pero muchísimo se puede estirar el procedimiento porque hay muchos vericuetos legales y si unos los conocen, los otros también. De manera que dé tiempo para que la justicia europea también se posicione y que la Unión Europea diga algo. Porque aquí la salvación un poco la tenemos en la Unión Europea. O no, porque tampoco creemos mucho. Porque ya hemos visto que son muy valientes con Hungría y con Polonia, pero sin embargo con España no.